Música Señoras y señores, muy buenas noches, Gran Canario. También bienvenido a la FM 94.8 de la radio de Gran Canaria. Y además darle la bienvenida a todos los televidentes que nos ven desde toda parte del mundo en la televisión en directo online www.canal13digital. Y muchas gracias a un televidente que nos mandó un email desde Hungría, Budapest, en la cual sacaba los programas nuestros dentro de una foto que hizo su propio ordenador en pantalla grande y se ve muy bien. O sea, perfecto. Tal como nosotros mandamos la señal en HD a través de nuestra televisión online. Hoy vamos a traer un debate nuevo, posiblemente porque estamos en las próximas elecciones que van a sucederse una tras otra. Y creo que no va a dar tiempo de cambiar la ley electoral canaria para la autonómica del año próximo. Por lo tanto, hoy voy a presentarles más a nuestros contretulios de hoy, que son don Miguel Jorge Blanco, diputado regional del Partido Popular. Buenas noches. Buenas noches, Nicolás. Don Pedro Justo Grito, buenas noches. Buenas noches, Nicolás. Domínguez, buenas noches, y analista político. Muy buenas noches. Muchas gracias. Y también tenemos a HDI Morales, miembro del Consejo Político de Izquierda Unida de Canarias. Buenas noches, don Juan. Buenas noches, de las palmas. Bueno, de momento voy a decir de que vemos un poco qué es esto. Y yo creo, como aprovechamos que tenemos un diputado del Parlamento Canario, que sea él que nos diga cómo está la situación en el Parlamento Canario del tema. Y por lo tanto, le damos la palabra a don Miguel para que nos explique un poco cómo va el tema de la ley electoral canaria. Y si da tiempo de entrar o no en las próximas elecciones. Entrar lo veo difícil, porque ya el tiempo de finalización de legislatura se va acercando más rápido de lo que uno piensa. Y me temo que por la voluntad que he detectado y demuestran los dos partidos que apoyan al Gobierno, y mayoritarios en su suma en la Cámara, pues me parece que no va a ser posible en este mandato tener reformada la ley electoral. Contraviniendo lo que el propio programa de gobierno de Coalición Canaria y Partido Socialista tenía, que era la reforma de la ley electoral como uno de sus ejes básicos de reformas institucionales en Canarias. El Partido Socialista también lo tenía en su programa electoral. Y vemos que no han usado esa mayoría para poder reformarla. Actualmente existe una proposición de ley del Grupo Mixto, básicamente de Nueva Canarias, que es fundamentalmente quien forma el Grupo Mixto, en el que se pretende reformar la ley electoral en un apartado exclusivamente, que es la reducción de los topes o la modificación de los topes electorales de acceso a la Cámara Legislativa. Y en eso estamos. No se ha tomado en consideración esa proposición de ley todavía, porque la mesa del Parlamento, que tiene mayoría de nacionalistas y socialistas, pues no ha querido, en fin, tomarla en consideración. La postura del Partido Popular es aceptarla, toma en consideración de esa ley, e incluso valorar positivamente esta proposición de ley de Nueva Canarias, aunque sí es verdad que nosotros consideramos que se queda coja, que creo que es necesario reformar otras cosas muy importantes también de esa ley. Bien, muchas gracias. Don Echeday, por Izquierda Unida. Bueno, pues de Izquierda Unida a Canarias hemos aprovechado nuestra reciente Asamblea Nacional para hacer una propuesta concreta sobre cómo queremos reformar el sistema electoral. Primero una reforma de mínimos, porque como todos sabemos, digamos que para hacer una reforma en profundidad habría que cambiar el estatuto, pero sí que se podría hacer una reforma de mínimos, que nosotros desciframos en una bajada de las barreras insulares del 10 al 3%, una eliminación de la barrera autonómica, un incremento de escaños de 60 a 69, repartiendo estos escaños en 3 en Gran Canaria, 3 en Tenerife, 2 en Lanzarote y 1 en Fuerteventura, así conseguiríamos equilibrar un poco las diferencias que hay hoy entre las islas más pequeñas en población con las islas más grandes, un cambio en la fórmula de asignación de los escaños, esto es una propuesta que Izquierda Unida ha hecho también a nivel estatal, queremos cambiar la fórmula de ONG por una fórmula más democrática, sobre todo por ser, ¿cómo se diría?, más paritaria, más participativa, y sobre todo también un cambio que es especialmente interesante, que sería mantener tal vez las listas cerradas, pero que estas listas sean desbloqueadas y que sean los ciudadanos las que elijan entre los compañeros y compañeras de cada organización en qué orden quieren establecer en sus preferencias, y además tenemos otros de cubo de votos que a lo mejor son un poco más ambiciosas y tendríamos que añadirlas para adelante. La pena es que ustedes no tienen representantes del Parlamento regional, y entonces esa voz, ¿cómo lo plantean ustedes? Claro, nosotros, las encuestas ahora mismo... ¿Cómo hacen llegar ustedes esa voz al Parlamento para que se tome en consideración? Como les digo, las encuestas ahora mismo... ¿A través del PSOE, por ejemplo? No, a través del PSOE no creo que esté especialmente interesado en que nosotros salgamos en el Parlamento. Bueno, nosotros hacemos como... ¿Cómo llevan ustedes? Vamos a ver, nosotros lo que hacemos es mandar nuestro mensaje al público... Sí, pero hay una lista a nivel nacional, hay una lista del Senado que ya se vota por personas, de todos los partidos, es una lista que en una papeleta se vota. O sea, la elección de personas que se quiera elegir, hay una lista que se hace. Y después está la otra del diputado de la Nación, que son bloques de partidos, que meten un bloque de personas y que después, la diferencia es que cuando un señor se mueve de una silla que estamos habituados, o de consejero o lo que sea, no solamente se marcha, que se presenta conjuntamente en una lista, sino que después el Tribunal Supremo o el Tribunal de Justicia le dice que el escaño, aunque se haya presentado por el Partido Popular, por el Partido Socialista, por el Partido Izquierda Unida, ahora o Canarias, él a los tres días de estar nombrado, porque aquí ha pasado en la Palma de Gran Canaria, presentarse por un partido y al día siguiente hacer gobierno con el otro contrario. O sea, que lo que quiere la gente es que se presente en un partido, que se haga una ley, que vaya a ese partido, y que ese partido, si él se marcha, el escaño no es de ese partido, porque ya tiene la otra lista, ¿no? Si me permite, obviamente el Parlamento de Canarias no puede legislar respecto a la potestad y, digamos, la totalidad de los escaños. Los escaños son, para bien o para mal, del diputado electo, y nosotros lo que estamos proponiendo es que el elector, a la hora de votar, aparte de votar, digamos, el programa, eligiendo el partido de turno, en nuestro caso, por ejemplo, eligiendo Izquierda Unida, también puede elegir a qué compañero o compañera de Izquierda Unida considera que tiene que tener prioridad. Por lo tanto, cambiando el orden en esa lista, diciendo, pues yo quiero que el primero sea María no sé cuántos, pues pondría María primero y así podría tener más capacidad de elección, porque lo que nosotros queremos en Izquierda Unida es, sobre todo, aumentar las mayores cuotas de democracia posible, llegar a todas las posibilidades que podamos para poder darle más oportunidades a la gente. Una de las propuestas que también hacemos es, por ejemplo, una propuesta de sistema revocatorio, o sea, que con un número, un porcentaje determinado de firma se pueda conseguir que se haga un referéndum para ver si la gente quiere parar ese Parlamento de Canarias y sustituirlo por otro, volver a convocar unas elecciones. Darle ese poder a la población. Incluso también queremos darle el poder a la población de poder fortalecer las... ¿Entonces para qué quieren los partidos? ¿Cómo que para qué queremos los partidos? Sí, tal como usted lo está planteando, ¿para qué queremos los partidos? Vamos a pasar a la otra, ya tendremos tiempo de... Si me rebate, tengo que terminar, déjame terminar la argumentación. ¿Para qué queremos los partidos? Porque los partidos representan un programa, diseñan un programa entre todos, bueno, al menos en Izquierda Unida, lo hacemos entre todos con la participación de todos los miembros. Y poner uno, dos y tres, igual. Y establecemos una lista a los compañeros en los que más confiamos y a los compañeros que creemos que lo pueden hacer mejor y que están más preparados. Y como tenemos confianza desde el primero al último, lo que decimos y lo que ofrecemos a la ciudadanía es que ellos escojan el orden, siempre, por supuesto, haciendo cremallera entre hombres y mujeres, que siempre sea paritario, y así poder tener la representación que ellos más consideren oportuna, porque pueden tener dudas sobre una persona en particular o no estar muy... o querer a alguien en particular. Vale, bueno, ya tendremos ocasión de debatir este tema, porque, don Arcadio, por favor, más breve. Sí, una breve, digamos, exposición para luego entrar en el debate, tal y como es el formato de esta tertulia que tenemos los jueves. Hablar de la ley electoral canaria o el sistema electoral canario corre el peligro, lógicamente, de tener que hacerlo en comparación con otros sistemas electorales y efectivamente nos podemos alejar un poco de cuál es la posición, digamos, que queremos para esta tierra, para el artículo canario. El sistema electoral canario ha sido vilipendiado, discutido. Yo he oído frases como el peor del mundo, del mundo, del mundo mundial, ¿eh? Sí, porque le exigen mucho voto, ¿no? ¿Eh? Le exigen mucho voto. Sí, porque ahí tiene unos topes, unas barreras electorales para poder entrar en el reparto de los escaños muy alta. Pero eso, siendo así, que se han... Bueno, se han celebrado muchísimos debates, debates políticos de todos los niveles, incluso hasta recientemente creo que en el Club Prensa Canaria, este mismo año, 2014, hubo un debate, al principio de... Sí, fue ella. Tú estuviste en el debate. Y también creo que, poco después de ese acontecimiento, hubo también una especie de fiesta en el Parque de San Telmo, durante muchas horas, precisamente de distintos colectivos sociales, pidiendo el cambio de la ley electoral. Como bien dijo Miguel Jorge al principio de su intervención, bueno, por las razones que sea, el gobierno que es el competente en esta materia, pues no lo ha dado Luz Verdo, no ha impulsado en el tiempo, desde el año 2011 para acá, estas modificaciones, y ya prácticamente a poco menos de un año de las elecciones, parece imposible que se aborde la reforma electoral en Canaria. Pero yendo a la cuestión de fondo, el caso es que yo he pensado, en muchas ocasiones, dónde está la perversidad del sistema. No está... Lo malo, al margen del tema, luego entraré más tarde en el debate, si, digamos, aquella primera definición clásica de un hombre, un voto, no se cumple, obviamente, pero en este ni en otro sistema. Porque en estos tiempos, en la democracia más moderna, se daba mucha importancia al territorio y de alguna manera, pues también se habla, no solamente de la representación de la población, del conjunto, del territorio, sino de sus territorios, ¿no? Entonces, si vamos a la idea esa de un hombre, un voto, pues prácticamente el 90% de los representantes políticos serían de las dos islas mayores. Y el resto, escasamente, tendrían posibilidades de entrar en el Parlamento. Por lo tanto, había también que tener en cuenta que cuando se ideó o se planteó este estope, esta barrera, se estaba obligando, de alguna manera, a que aquellos que aspiran a estar en la Cámara Regional, pues tengan su presencia en todos los territorios de Canarias. Y era muy complicado que por una isla sola se pudiera acceder. Ya lo vemos ahí, vamos a oír a don Pedro Justo Brito por Nueva Canaria para pasar a un vídeo que pondremos ahora en la cual recogemos varias opiniones de varios políticos, tanto regionales como locales. Sí. Nueva Canaria plantea de una forma muy clara que el sistema que tenemos es tremendamente antidemocrático. Básicamente, por dos vías. Primero, porque de los 60 diputados que tenemos, por cada 100 personas, 30 diputados lo eligen 15 y los otros 30 lo eligen 85. Entonces, aunque me da lo que ha dicho Arcadio, siempre hay que buscar sistemas de compensación porque si no, digamos, las islas mayoritarias de población serían las que tendrían todo. Pero claro, es un problema de equilibrio. Lo que no puede ser es que el 15% de la población más un poquito más pueden mandar en el archipiélago sobre el otro 85%. Y ese sería un elemento. El otro elemento es el acceder a poder tener un diputado. En Canarias hay tres elementos. O te quedas primero en la isla, o tienes un 30% de los votos insulares, o tienes un 6% de los votos de Canarias. Son unos topes altísimos. Estos topes solo se ponen para cosas concretas, básicamente, para restringir el acceso a más o menos partidos que puedan acceder, que no tengan capacidad para llegar a ese nivel de votantes y que lo que se quiere es que no tengan representación. En el caso de Nueva Canaria nosotros en 2007 sacamos 57.000 votos y no nos dio para ningún diputado. En las últimas elecciones si se puede y una coalición que teníamos nosotros en Tenerife sacamos conjuntamente casi 40.000 votos y tampoco sacaron ningún diputado. Entonces, básicamente, el problema es este. Es un sistema muy antidemocrático, pero además hay que tener en cuenta otra cosa. Primero, no hay una ley electoral canaria porque desde el año 82 hasta el 2014 hemos sido incapaces de elaborar una ley porque nunca nos ponemos de acuerdo. Segundo, el propio estatuto que es quien único marca estos elementos que hemos dicho, lo de los 60 diputados como se distribuyen y los topes, dice que para modificar el estatuto que se supone que es la Constitución de Canarias hacen falta 31 diputados. Para hacer la ley electoral hacen falta 39. Si no se llega al acuerdo de 39, bueno, 40, es decir, el 66% tiene que estar de acuerdo para poder modificarla. La realidad es imposible modificarla. Bien, pues vamos a pasar a un vídeo de la opinión de lo que opinan nuestros políticos. Adelante, vídeo. ¡Gracias! 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 Que es rebajar los topes de la ley electoral canaria al 3%, como existe ya en otras comunidades autónomas en donde solo hay un tope electoral. La comunidad autónoma más antidemocrática del Estado, el espacio menos democrático de toda la Unión Europea que es Canarias. El objetivo de la ley electoral canaria es el mismo que el de cualquier golpe de Estado, excluir, dejar fuera de las instituciones a quienes somos partidarios de políticas de redistribución de la riqueza y de la renta. Es exactamente el mismo. En este momento hay 10 diputados y diputadas en el Parlamento de Canarias que están usurpando la soberanía popular porque los tres partidos principales que hay en el Parlamento de Canarias han recibido el 78% de los votos y tienen el 95% de los escaños. Han robado el 17% de la representación de la ciudadanía canaria y han convertido en ley lo que debiera ser delito la usurpación de una parte de la soberanía popular. Podemos recordar las manifestaciones de Alfonso Guerra diciendo que era un sistema antidemocrático refiriéndose al sistema electoral canario o a las manifestaciones del anterior secretario general del PSOE en las Islas Canarias también en el mismo sentido pues consiste en la formación de múltiples barreras que impiden que se cumpla el objetivo de una persona o un voto. Realmente con la representación en el Parlamento de Canarias tendríamos que tener una barrera del 1,7%. Sin embargo a nivel regional la barrera es del 6% y a nivel insular la barrera es del 30%. Esa barrera del 30% para acceder al Parlamento no ocurre en ningún otro lugar del mundo. Eso lo que supone es que se den una serie de contradicciones en nuestro sistema electoral. Puede ocurrir que con 3.000 votos en determinadas islas se tengan dos escaños y que con 50.000 votos no se tenga ningún escaño. Y puede ocurrir y de hecho ocurre que se puede obtener una mayoría absoluta una mayoría absoluta con el 20% de los votos mientras que el 8% restante 80% de los votos correspondería o podría suceder al 50% restante de ese electorado. Ahora apoya la creación de la ponencia con argumentos que no se ajustan a la realidad. No es cierto que el sistema electoral canaria permite que partidos con más votos tengan menos diputados. No es este caso. El Partido Popular no está diciendo la verdad cuando dice que el Partido Popular tiene más votos que Coalición Canaria. El problema es la desproporción entre números de diputados y ciudadanos. Y punto. Y ya, si después de 30 años de autonomía todavía los canarios de Islas Pequeñas desconfían del sistema electoral y de que los diputados de Gran Canario de Tenerife le tienen la tirria por ser de Islas Grandes se entienden entonces que esta comunidad ha fracasado. ¿Por qué no se ha cambiado? Pues probablemente porque les gusta a los que han gobernado hasta los últimos años a tener solos en la mesa de negociación para luego gobernar a uno o a otro gran partido y los demás que se quedan fuera. Era adicionar una segunda pregunta en favor de que la ciudadanía reclame una ley electoral canaria que reduzca los topes al 5% y mejore la proporcionalidad entre diputados y población. De una ley del Parlamento en esta legislatura que reduzca los topes y que distribuya de una forma más democrática más proporcional los escaños. Bien, ya hemos visto algunas opiniones de algunos políticos de las islas y sin más primero que quiera abrir el debate puede empezar por Izquierda Unida y después terminar por Nueva Canaria que no ha terminado. No. No, porque el petró fue la semana anterior y al cabo ya terminaste la semana pasada. Bien, Izquierda Unida después al final al final de todas las dos últimas preguntas cierra usted pero cada uno se puede interrumpir y así constantemente. Ya no vale exponer no más defender lo que cada partido quiere poner en la ley. Yo quería decir algo. Espera, espera. Arcaido, creo que le hemos dado la palabra. No pasa nada. Yo, primero que nada quería agradecer antes que hicieron mención a este acto que hubo en San Telmo hacer una mención a Demócratas por el Cambio que son los que llevan muchos años trabajando en Gran Canaria al menos no sé si en otras islas precisamente por lograr este cambio del sistema electoral y después quería o sea, quería hacer una reflexión respecto a la calidad del sistema electoral canario. Estaban hablando antes de cifras y en el vídeo también se han visto algunas cifras y yo quería repetirlas porque la gente entienda un poco que lo tenga claro. O sea, el 17% de la población tiene el 50% del parlamento. El 17%. Mientras que el otro 50% lo tiene el 83%. Estamos todos de acuerdo en que obviamente no podemos dejar sin representación al hierro por tener poca población. Obviamente. Tienen que tener una representación aceptable y lógica. Pero es que no se pueden dar casos como de que en La Palma por haber habido en La Palma y en Fuerteventura diferentes tipos de crecimiento demográfico a día de hoy en La Palma con 87.000 personas un poquito más hay a 8 diputados y en Fuerteventura con 103.000 hay a 7. Esto no se entiende porque ya no estamos hablando de Gran Canaria y Tenerife estamos hablando también de las propias islas no capitalinas. Estamos hablando de estadísticas del 2011. Lo de las barreras electorales es criminal. O sea, es criminal. Hay que tener unos resultados muy muy amplios que además lo que hacen es desincentivar el voto. O sea, ¿por qué un votante va a votar a una alternativa pequeña si generalmente para poder salir tiene que conseguir unos resultados que no están acordes a sus expectativas económicas? Porque al fin y al cabo esto tiene mucho de juego económico el que tienes que poder pagarte carteles poder pagarte anuncios en cuñas en radios y demás. Y sobre todo una reflexión que debemos hacer todos ¿por qué no se quiere cambiar? ¿A quién no le interesa que se cambie? Por ejemplo, si vio a nadie de los aquí presentes ni nadie que se ponga delante de una cámara para decir que tenga problemas con tener más democracia nadie va a decir que tiene más problemas con tener más democracia ¿qué problema hay entonces? El otro día te recuerdo que Fernando Ríos en el acto ese que se ha comentado que hubo sobre el tema de la ley electoral dijo expresamente que si se modificaba la ley electoral se rompía Canarias Fernando Ríos de colección Canarias claro no, la pregunta decía ¿por qué no interesa el cambio? y la pregunta que yo me haría es al revés ¿por qué tenemos este sistema? o sea, ¿por qué? pero el por qué se explica en un contexto que no tiene nada que ver con el actual bien entonces yo no voy a hacer una defensa evidentemente del actual sistema de reparto y hoy en el siglo XXI la ley electoral Canarias por todas las cuestiones que uno ya ha escuchado tantas veces y las barreras estas parecen luego insuperables en algunos casos y yo he visto tantas quejas y tantas historias pero sería conveniente aunque sea de una manera telegráfica decir que este sistema se implanta en este territorio fragmentado que es el artipiélago canario por una razón principal que es una razón de cohesión precisamente y entonces todos conocen lo que está en esa y muchísima gente lo habrá oído tantísimas veces aquello de la triple paridad donde se trata que en definitiva no haya ninguna supremacía en ninguna provincia sobre la otra ni de las islas mayores sobre las islas menores y en fin que al final la representación esté más o menos equilibrada ese es el origen de la ley electoral que da esta fórmula tan extraña realmente no fue así si es así no 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 fue así se considera cuando estábamos en la preautonomía que veníamos de la dictadura de Franco el nivel de desconfianza era tan enormemente en las islas y el partido mayoritario que era el partido centrista la unión de centros democráticos ni siquiera fue capaz de unificar un criterio para elaborar las leyes electorales que digamos en el que estuvieran todos de acuerdo y se tuvo que llegar a un consenso de mínimos para que digamos saliera adelante la preautonomía porque si no no salía no pero vamos a ver eso no contradice lo que yo acabo de decir fue justamente los representantes de unión de centros democráticos y en concreto el que presentó y puso encima de la mesa la fórmula que estoy yo explicando de la triple paridad fue un senador por la isla de La Palma ya fallecido a Sen Galván y justamente le hizo la fe yo estaba en la juventud de usted fíjate si me acuerdo de aquello porque estaba sentado y se hace tiempo y se hace tiempo estaba sentado en esa mesa pero estoy vivo entonces no es tan antiguo es del siglo pasado eso es verdad pero todas estas cosas son relativas y este lenguaje en el que a veces nos enredamos con la discusión de la ley electoral está llena de trampas y voy a decir por qué enseguida para que después más tarde ustedes intervengan la ley electoral canaria solo regula lo que es el Parlamento de Canarias es la ley que regula justamente el acceso a formar parte del Parlamento de Canarias eso se siente diputado el mismo día que se hacen esas elecciones se hacen elecciones en todos los ayuntamientos de Canarias en todos y no es la ley electoral canaria igual que en Cuenca en Badajoz o en Vizcaya se eligen concejales con un sistema distinto al Canario sin esas barreras electorales y luego resulta que coincide al final de la jornada cuando tú sacas la cuenta y dices ¿por qué el partido de X que se queja de que la ley electoral no le permite entrar en el Parlamento de Canarias después resulta que tampoco tiene concejales en el artibialo canario ahora el tema es un tema de implantación estás o no estás si tú estás salvas las barreras si no estás no salvas las barreras pero eso no es exactamente correcto porque en el caso de Izquierda Unida es clarísimo son los que más discuten en este tema pero es que no tienen concejales pero es que no tenemos concejales entre el IFE y el concejales entre el IFE y el concejales ¿cuánto? pues hombre no no es serio no es serio porque hay una diferencia importante porque resulta que no pero espera un momentito si hay una diferencia importante porque si sumamos los votos de los que puede haber en Las Palmas o sumamos los votos con los que puede haber en Telde en Santa Orígida y en Aruca pues a lo mejor sí que nos saldría o sea la cuestión que usted está separando geográficamente como si la representación de concejales fuese a tener que ver con la isla total y no es cierto hemos visto el vídeo mi tesis es que la Izquierda Unida no tiene diputados en el Parlamento de Canarias pero es que tampoco tiene representación en los que ha habido ni en los ayuntamientos y esa no es la ley electoral de Canarias pero eso que tendrá que ver con Izquierda Unida tiene mucho que ver porque es un tema de respaldo electoral pero vamos a ver yo reclamo un sistema electoral no porque vaya a estar o no hasta la Izquierda Unida yo reclamo un sistema electoral porque me interesa que haya una democracia independientemente lo importante es que estemos en el Parlamento vamos a ver Arcadio en el caso de Nueva Canarias en 2007 no se cumplió teníamos 57.000 votos tenemos gente en cabindo gente en ayuntamiento no sacamos ningún de lo tanto yo le doy en cierta manera la razón a Arcadio porque es que además Nueva Canarias no es el caso de Izquierda Unida es otro caso yo creo que Izquierda Unida muy respetable en sus reivindicaciones bueno lógicamente intenta arrimar el asco a su sardina pero es que yo participo de la opinión de Arcadio si Izquierda Unida no tiene representación en los cabildos y en los ayuntamientos cuyas barreras electorales no son precisamente las del Parlamento Canarias sino son menores es porque el pueblo no quiere que estén representados en esas instituciones y por tanto es la representación que no le ha permitido o tiene el número de votos que no le ha permitido acceder a esa institución pero volviendo digamos al debate general de la ley electoral mire si hay alguien perjudicado por esta ley electoral de los partidos digamos grandes de los tres grandes es el Partido Popular en todas las elecciones desde el año 83 hasta la última elección el Partido Popular es al partido al que más le ha costado acceder al Parlamento en número de porcentajes en número de votos totales y en porcentajes si alguien le ha perjudicado en las últimas elecciones es al PP el PP obtuvo y eso no es verdad lo que dijo una representante de la coalición canaria Claudina Morales que el PP en fin no tuvo más el PP obtuvo 64 mil votos más desde el punto de vista global de todo Canarias que coalición canaria y tenemos los mismos escaños que ellos o sea si hay algo injusto yo no diría que la ley es anticonstitucional entre otras cosas porque ya el Tribunal Constitucional se ha pronunciado dándole la esto manifestando la constitucionalidad de la ley pero si que es profundamente injusta toda reforma digo para si quieren ya ya yo dejo el paso a otros intervinientes yo lo dije el otro día en el club de prensa canaria toda reforma electoral que quiera tener el apoyo del Partido Popular va a tener que reformar la distribución de escaños entre las islas de la archipiela porque es verdad lo que dijo Echedei el 17% del electorado canario elige 30 escaños y el 80% restante elige otros 30 escaños y eso es muy injusto para el electorado particularmente de Gran Canaria pero también el de Tenerife tan injusto como los palmeros o como los majoreros que tienen menos escaños y más población que en la iglesia si tres partidos ahora mismo con representación en el Parlamento Canaria si tres partidos no llegan a un acuerdo como es el Partido Popular el partido de coalición canaria y lo que pasa es que coalición canaria parece una caja de grillo porque dentro de la salvedad de coalición canaria está esa es la que menos le conviene la que menos le conviene ha beneficiado por esta ley electoral la coalición canaria y en la medida que la coalición canaria participe del gobierno de canaria que lo lleva haciendo desde el año 93 ininterrumpidamente pues esta ley no se va a cambiar aquí hay un acuerdo entre los grandes partidos ajenos a coalición canaria me refiero al Partido Socialista al Partido Popular o esto va a quedar pero ha habido ha habido etapa en la anterior discusión del estatuto pero lamentablemente lamentablemente que el Partido Popular gobernaba con coalición canaria solamente en este caso en este gobierno que participa el PSOE que el PSOE hizo mucha bandera en el mandato pasado de la reforma electoral y debe ser que los miembros de coalición canaria tienen una especie de spray por el PSOE y por el PP la cosa sin barrera sí que ocurre mucho que por el PSOE y por el PP la cosa sin barrera claro el único partido que está ahora en el Parlamento es Nueva Canaria porque no, yo he manifestado que vamos a apoyar la revolución de ley hay que buscar una solución de Nueva Canaria desde el punto de vista el problema es que cada vez que se ha intentado solucionar o meterle mano a la ley electoral los que no quieren cambiarla lo que hacen es decir vamos a discutir lo de todo entonces empezamos a discutir de todo y entonces cuánto hay que aumentar en las islas periféricas o en las centrales si hay lista regional o no hay lista regional cuánto se suben o se bajan los topes resultado no se llega a ninguna conclusión ya ha habido dos comisiones dentro del Parlamento después de un año han sido incapaces de sacar históricamente de sacar una conclusión unitaria han sido incapaces por eso nosotros hemos intentado ir por la puerta de atrás de una manera sencilla y hemos dicho hay varias cosas yo estoy de acuerdo absolutamente con lo que ha dicho aquí el compañero obviamente la distribución es absolutamente irracional el desequilibrio entre población y diputados es demasiado y hay que corregirlo pero si nos metemos en eso no vamos a hacer nada que es por lo que el gobierno es decir PSOE y coalición ha dicho metámonos en eso porque lo que no quieren es hacer nada entonces nosotros lo que hemos dicho es hay un tema concreto que está en una disposición transitoria que lleva siendo transitoria desde hace 30 años que ya es bastante poco transitoria y que dice lo de los topes insulares esos topes se modificaron una vez ya los topes en el año 82 en el estatuto original eran del 20% por isla y del 5% a nivel de canarias pero en el año 94 hubo una decisión en Lanzarote entre el PIB y coalición canaria y se hizo por parte de digamos las instituciones políticas una idea para intentar que el PIB no saliera ¿qué es lo que se hizo? se llegó a un acuerdo y se hizo una modificación del estatuto exclusivamente para subir del 20 al 30% insular y del 5 al 6% en canarias resultó bien porque el PIB sacó el 29,9% de los votos a nivel insular y si no lo hubiera salido entonces la única modificación que se ha hecho ha sido exprofeso para dejar fuera a una determinada organización política ¿cuál es el problema? el problema es que con este sistema electoral siempre salen tres grandes partidos que dos de ellos suman son PP PSOE y coalición coalición sabe que PP y PSOE tienen problemas de pactar entre ellos porque son dos partidos estatales y tienen sus sus refrigas a nivel estatal con lo cual siempre hay un partido que gobierna que es coalición hasta que se rompa la brava hasta que se rompa la brava porque es posible que el PP y el PSOE se pongan en un acuerdo por una vez por dice cuestión de estado digamos cuestión del estado de canarias se pongan de acuerdo de una puñetera vez y hagan una ley entre los dos y pueden hacerlo porque suelen tener entre los dos tienen esas 36 diputados entonces por la personalidad de cada líder del partido popular o del partido socialista yo creo que la cuestión clave es que tanto el partido socialista como el partido popular tampoco le va del todo mal a la fiesta que el partido popular le puede ir algo peor le va a peorar el PSOE el PSOE no ha tocado poder en 20 y pico años después no tuvieron hasta la moción de censura de Adán Martín pero Nicolás ¿tienes la vicepresidencia o me estoy equivocando yo? ahora mismo sí pero ha estado sin poder regional me refiero de la época de Adán Martín eso es producto de errores propios ajenos al sistema que todo pasó lo que yo quiero decir es que tanto el partido popular como el PSOE no les va demasiado que se cambie o no porque obviamente ellos van a seguir teniendo una amplia representación en el parlamento de Canarias mayor o menor y al final lo que se trata de ver quién baila con coalición canaria para ver quién triunfa en la fiesta lo que está más que obvio es lo que me han dicho ya hemos dicho todos coalición canaria es la que sale más beneficiada sobre todo porque ellos tienen claro que tienen una bolsa de votos en estas islas sobre representadas con lo cual pues siempre tienen la clave para gobernar incluso muchas veces bueno muchas veces no casi siempre con menos escaños gobiernan gracias al apoyo del otro partido grande que no le queda más narices porque como coalición canaria pues me hace un poquito de veleta le da igual gobernar con el PSOE debe ser que como mucha gente piensa que le deben ser lo mismo y después también quería responder una cosa que se enfrascaron y no tuve la oportunidad dicen de la representación de Izquierda Unida es que yo no se trata de que Izquierda Unida defienda una reforma del sistema electoral porque le interesa salir al parlamento obviamente me interesa lo aparenta no no a ver ojalá salgamos creemos que vamos a salir y las encuestas nos dicen que vamos a salir pero es que lo que realmente reclamamos y en ese mismo debate que estuvo el compañero Germán Santana coordinador de Insular y también lo pudimos ver en el vídeo lo que dijo es que lo que queremos es más democracia no no en eso no te voy a discutir pero no me meten no 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 lo que pasa es que como uno ha asistido a tantos debates y yo por eso decía que muchas veces están llenas de trampas los debates estos que son atractivos por otra parte la gente juega mucho con el tema de listas abiertas listas cerradas fórmula X fórmula Y fórmula Z y no sé qué y no sé cuánto y parece y se dicen palabras tremendos como algo así como es algo en fin la perversidad mayor del mundo luego resulta que uno coge los resultados electorales reales de la noche electoral los pasa por distintas fórmulas y te van a dar más o menos el mismo resultado pero hay un matiz que no tienes en cuenta que es que si yo soy votante más o menos y quiero votar no me voy a poner un ejemplo mío quiero votar qué sé yo a Nueva Canarias o quiero votar a Canarias por Izquierda o cualquier otra organización y digo es que vamos a ver para qué le voy a votar si no me van a salir ni por error ni por casualidad ese es otro de los mitos o no están mitos porque el otro tipo de circuncisiones el famoso voto útil ¿no? claro no pero no son mitos que se culan y tal que es tan válido como el otro a ver si no entendemos si eso fuese un mito por qué el PSOE por ejemplo no hace esas campañas económicas en las que se gasta un dineral explicando y justificando nosotros somos la izquierda hemos vuelto no sé qué intentando captar el voto de la organización si realmente ese voto no tuviese trascendencia si no existiese esa posibilidad de captar ese voto que sabe que su voto no puede ser o que cree que su voto no puede ser útil el historiador es un diverso interpretar las intenciones de los electores es un camino yo recuerdo que el mapa político a nivel nacional no hablemos Izquierda Unida no Izquierda Unida Partido Comunista de España Gonzalo sí después te es leo Partido Comunista de España el PSOE ¿no? creo que yo lo vi en la campaña electoral a Carrillo a la a la a la a la pasionaria y todo sacaron a los referentes de antes de ir a nacer que eso de lo mismo que puede ser tiene 30 años y todo esto referente yo te lo digo por esto de la ley electoral Izquierda Unida tuvo 25 diputados cuando más no Izquierda Unida no fue en la campaña y cuando llegó Anguita ya lo destrozó todo Anguita lo destrozó lo destrozó Al PSOE, ya destrozó el PSOE. No, al PSOE no lo destrozó. A Mica no puede destrozar el PSOE, porque en el país, que yo sepa... ¿Pero por qué se me ha hablado de lo mismo, Nicolás? No, porque estamos hablando de los partidos... Si el PSOE y Izquierda Unida, yo no termino de entender, estamos hablando del sistema electoral. Estoy hablando de lo que es el partido de Izquierda Unida, actualmente puede llegar a 25 diputados a nivel nacional. A nivel regional, pasamos al compañero que estuvo de José Carlos Mauricio, que venía... Tú no había nacido. Prehistoria, prehistoria. Tú no había nacido, claro. Pero es que la historia del PSOE... La historia del PSOE tiene más de 130 años y la del PP le basta simplemente cambiar de sigla. Cuando una sigla le va mal en un momento determinado, el partido cambia de sigla. Pero el único partido que no ha cambiado nunca de sigla, de nombre, es el Partido Socialista Obrero Español. Y ese ha estado... Lo que cambia de ideología, que de socialista y de obrero van a regular. Ellos no lo conocen ni... No, no, pero de socialista y de obrero van a regular. Pero ellos se consideran de izquierda. Ya, bueno, yo me puedo considerar esto, pero no. Y de hecho, algunos dicen que es izquierda. También es izquierda y Izquierda Unida, es verdad. La derecha ha sabido aglutinar dentro de la derecha, a la derecha cristiana, a la derecha centro, católica, apostólica y apostolía también. Bien. Entonces, aquí en Canarias ahora hay una oportunidad de llegar a un acuerdo. Nunca se ha visto en Canarias que cuatro partidos esté dentro. Partido Popular, Coalición Canarias, PSOE y Nueva Canarias. Y si ellos no son capaces de ponerse de acuerdo, para modificar la ley, no hay tutía de la nueva ley de Coalición Canarias. Claro, pero justo lo explicó antes, ¿no? Sí, pero es que tienen que ponerse de acuerdo. Pero nosotros hemos hecho un planteamiento de absolutamente mínimos. Alguien tiene que ceder. Mira, está claro, Nicolás. Mira, vamos a ver. Por un título de rápido. ¿De abierto de mínimos que hacemos nosotros? Sí. No, no, no. La posición de Nueva Canarias en estos instantes me parece muy inteligente. Punto número dos. Punto número dos. ¿Por qué no se ha cambiado todo esto? Pues simplemente porque al partido que ocupa la manija del centro de este, digamos, del gobierno es Coalición Canaria, que es una coalición electoral, por cierto, que me hace mucha gracia porque, por ejemplo, cuando concurren las elecciones, aparecen que los herreños forman parte de la Coalición Canaria y después cuando terminan las elecciones ya no son parte de la Coalición Canaria, por decirte algo, ¿no? Y en otras islas pasa algo parecido. Y como ellos tienen una estrategia de decir, vamos a alargar un poco la discusión, como antes decía Pedro Justo, dice, abrimos el melón, lo discutimos y tal, y luego se nos echa el tiempo encima. Y ya no hay tiempo y ya lo dejamos para la siguiente. Mientras le funcione la estrategia, pues no cambia, no va a haber cambio. A mí me parece que hay que cambiarlo aunque solo sea por estética, la ley electoral. Lo que yo estaba defendiendo antes es que realmente no es tan perversa como algunos nos quieren hacer ver, porque al final de cuentas es una... ¿Cómo debe ser perversa? No, no, mira, mira, hay muchos ejemplos, hay muchos ejemplos. En el País Vasco, por ejemplo... Pero no es tan grande la diferencia. En el País Vasco, Vizcaya tiene más de cinco veces la población que tiene Álava y tiene el mismo número de diputados. Entonces, un diputado, un diputado, y es un territorio continuo, un diputado por Álava cuesta seis veces menos de votos que uno por Vizcaya, por ejemplo. Esas cuestiones hay que entenderlas desde el punto de vista de la importancia que tiene en la, digamos, en la cohesión de los territorios. No es otra. Pero vamos a ver, hay muchas fórmulas, ya antes lo comentaron. O sea, hay muchísimas fórmulas que se han diseñado por gente muy lista, por decirlo de alguna manera, hablando de listas diferentes, o sea, que hay una lista autonómica, otras listas insulares, que haya una sola lista autonómica, que se pongan unas cuotas mínimas las insulares. Es que en eso estamos todos de acuerdo, que obviamente el hierro tiene que tener representación, pero ¿quién discute que el hierro tenga que tener representación? No lo discute nadie, creo yo. Pero cambiando. Lo que estamos hablando... Si vamos a un hombre o un voto... No, no, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de vamos a buscar una fórmula que no sea 1783. Estoy de acuerdo con eso. Vamos a buscar una fórmula y hay métodos. Hay métodos que son sencillos. Vamos a bajar las barreras insulares, que es lo que propone Nueva Canarias. Ellos dicen el 5, nosotros decimos el 3. Es un poquito más exigente. Pero seguro que Nueva Canarias no lo discute. Vamos a eliminar la barrera autonómica, por ejemplo. Vamos a incrementar el número de escaños. Y además vamos a hacer una cosa un poquito innovadora, que a lo mejor le duele el bolsillo a más de uno. Nosotros decimos, vamos a poner más escaños, pero acabemos que ganen menos. Vamos a hablar que el sueldo de los parlamentarios se aplique, como propone Izquierda Unida, siempre tres veces, el sueldo mínimo interprofesional, que es lo que cobran los cualquier diputado de Izquierda Unida en el Parlamento, que aquí no tenemos, pero a nivel nacional sí. Hay fórmulas para poder hacer cambios. O sea, lo que no estemos discutiendo es la legitimidad que tuvo en su momento. La legitimidad que tuvo en su momento, estamos hablando de que muchísimas generaciones de votantes ni se acuerdan de lo que fue eso. Y tristemente con el sistema educativo que tenemos, en muchos casos ni lo conocen. O sea, vamos a intentar presionar a los gobiernos, a los que están en el gobierno, para intentar lograr lo que se cambie. Vamos a intentar que el Partido Popular, que el Partido Socialista, se mojen y digan, señores, vamos a cambiarlo. Y la elección canaria, pues, que se suene los mocos por el llanto. Y no me voy a poner por qué Izquierda Unida vaya a entrar en el Parlamento, no. Porque puede resultar perfectamente que en las próximas elecciones, con este sistema electoral, Izquierda Unida está en el Parlamento. Y no lo ganaría yo. Yo decía, si hay cuatro partidos ahora mismo que tienen voluntad de cambiar, o lo cambian de mutuo acuerdo, o que se ponga un pacto a la vasca, que Coalición Canaria está ahí, porque siempre es más hábil pactando que el Partido Popular y el Partido Socialista. Porque con uno o con otro, siempre tienen la banqueta. Porque el Partido Popular quiere el poder, el PSOE también tiene otros intereses, obviamente. Entonces, o se pone de acuerdo con los vascos, como los vascos, en la cual entró el Partido Popular apoyando al Partido Socialista en el país vasco, y Canaria reclamaba un pacto en aquella legislatura igual, para poder modificar... Nicolás, para avanzar en lo que tú dices. La propuesta que nosotros estamos haciendo, la presentó el PSOE, ha sido legislatura. Lo que pasa es que ellos mismos la dejaron morir. La dejaron morir. Después de hacer todo el procedimiento parlamentario, permitieron que no se llevara a pleno para que no se votara. Teóricamente, el PSOE sería el partido que podría tener opción a plantearse la necesidad de hacer la modificación, porque considerar que Coalición Canaria, que le va tremendamente bien con esto, porque lleva gobernando años gracias a esto, se lo va a plantear, es complicado. Pero el PSOE no está muy por la labor. Nosotros hemos sacado esta propuesta de mínimo, aunque estábamos de acuerdo con lo que planteaba Miguel, de que hay que aumentar también los parlamentarios. Y estaríamos de acuerdo los tres en que ellos dijeron, pero sin incremento del coste, y nosotros dijimos sin incremento del coste, porque está claro que para la población hoy por hoy, aumentar el número de parlamentarios le parece bastante chusco, no le gusta, y por lo menos que quede claro que no es un intento de incrementar que haya un montón de gente más viviendo del tema, sino que se haga con un criterio de interés público. Entonces, todo está bien, pero como sabemos que desde que empecemos a meter más temas a modificar, se acaba bloqueando la cuestión. Sería importante, por lo que dijo, entre otras cosas, Arcadio, por estética, por hacer ver que ya está bien, de que una disposición transitoria lleve treinta y pico años sin podersele meter mano, intentar por lo menos corral lo que nosotros dijimos, que no perjudica a nadie teóricamente, porque incluso algunos partidos ya han hecho sus cálculos, como ha hecho Arcadio, sobre las posibles modificaciones de bajar los topes al 5, ustedes plantean el 3, y dicen, mira, no se va a modificar mucho. Yo soy de la opinión tuya, yo creo que si se bajan al 5, sobre todo a nivel insular, tienen más opciones, ¿Alguna...? ¿Me cae? No, 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 sigue, como me está haciendo de realización, conozco a unos 5 minutos. Ah, perdón. No, simplemente que... Ah, no, que... Que el izquierdo mío tiene razón en la clave. No, 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 no. Bien. Lo más importante es que teóricamente tenemos una opción para intentarlo cambiar, y yo creo que... Esa es la clave, presionar a los que están en el Parlamento para que... Sobre todo el PSOE, que es el que tiene más opción. Vamos a ir a los últimos minutos, dos minutos para cada uno, para decir, opinar, conclusiones finales, hacia dónde debería encaminarse el sistema electoral. Aquí, pues, cada uno, en el orden que decíamos antes, que... de... Abriste tú, empieza él, ¿y quién cerraba? No. No, cerraba él. No, cerraba él. No, 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 no. No, 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 no. Exacto. Pues, el Partido Popular, en principio... Empiezo yo. Por los dos minutos, sí. Bueno, pues, yo creo que donde debería encaminarse es a hacer una reforma donde, efectivamente, los topes electorales, que a nuestro juicio pueden ser excesivos, se reduzcan, donde, fundamentalmente, ahí es donde el Partido Popular pone el acento, la representación de cada una de las islas se modifique acercando el número de diputados por isla al número de población que cada isla tiene, porque si no causa desafección. La figura del Parlamento de Canarias en la isla de Gran Canaria, particularmente, probablemente tenga más desafección que en las islas menores, ¿no? Porque lo ven como algo alejado y como algo poco importante para su vida. Y eso es una percepción que entre todos debiéramos de cambiar. Y después, a través de un sistema flexible, si da la posibilidad que dentro de 20 años hay una isla con más población que otra, pues, de manera automática, que esto existe en otras leyes electorales de las autonomías españolas, de manera automática se reformula el número de escaños y se adapta a la población existente en cada una de las islas del archipiélago, ¿no? Y también, por supuesto, porque es evidente que eso tiene que ser así, darle una mínima representación a aquellas islas que en función de sus territorios son importantes, no así en función de su población. Entiendo que no se puede quedar ninguna isla sin representación, pero bueno, pero también entiendo, yo siendo diputado por la isla de Gran Canaria con más razón todavía, entiendo que hay dos islas muy perjudicadas en la Cámara, en el Parlamento, que son Gran Canaria y Tenerife, es muy importante que hay que darle una salida a este asunto. ¿El Cheday? El Cheday. El Cheday. Bueno, yo creo que lo importante es que tenemos que, estamos todos de acuerdo en que tenemos que buscar por más democracia, tenemos que buscar por un sistema que nos permita a todos participar de forma más efectiva. Y como ya hemos hablado de la barrera, es que efectivamente, y sobre todo, no quiero incitar a que la coalición canaria utilice esto de excusa para no bajar la barrera, obviamente hay un acuerdo de mínimo que hay que hacer urgentemente, pero hay cuestiones que hay que tener encima de la mesa, que hay que plantear encima de la mesa. Hay que, por ejemplo, plantear encima de la mesa, no me quiero ir de aquí sin hacerlo, que las ILPs no tengan filtros para poder ser debatidas, que las ILPs sean defendidas por sus ponentes, que si las ILPs, explico, las iniciativas de legislación popular, que esas iniciativas, si van a ser variadas por el Parlamento de forma importante, en contra de los deseos de los ponentes, se sometan a algún tipo de referéndum de consulta. Quiero también hacer hincapié en la posibilidad de revocar, de revocación, o sea, que si un gobierno lo está haciendo mal, si un Parlamento lo está haciendo mal, los ciudadanos puedan reunir firmas para también promover una de las serendums que pueda revocar el gobierno, porque yo creo que esto de que votemos durante una vez cada cuatro años y después nunca más se supo, pues esto hay que intentar evitarlo. Incluso también, ¿por qué no plantear debates como por ejemplo que puedan votar los extranjeros, que estén regulados y que lleven más de cinco años aquí? Si aquí viven, aquí deben participar. Hay muchísimas cuestiones sobre mejorar la democracia, que en Izquierda Unida queremos discutir y que confiamos en que los ciudadanos cuando no tengan la oportunidad lo podamos defender en el Parlamento y mientras tanto pues aquí el compañero el amigo Nicolás nos dejará exponerlo. Aquí tenéis vuestra casa porque esto es una televisión y ha dicho yo que solamente tengo el carnet de prensa y de la Federación de la Federación de Defensa de Espacio o sea que titulado. Y además aquí tiene siempre las puertas abiertas y yo solamente quiero moderar a veces saco datos porque los conozco y también respondo como ciudadano a veces porque yo oigo la opinión de la calle y escucho la gente. Bienvenido siempre a este programa. Arcadio, por favor. Bueno, el resumen me parece que es muy sencillo. Yo creo que en esto estamos prácticamente básicamente todo el mundo de acuerdo en general en que la ley electoral canaria tendría que modificarse y han pasado suficientes años y ya cumplió desde mi punto de vista el objetivo inicial de cohesionar las islas. En estos instantes yo creo que ya nadie, ninguna isla desconfía que otra isla ni tampoco existe aquellos partidos insularistas tan, digamos, radicales que existían al principio de la autonomía que era un... constituían desde luego una dificultad pues para... También del pueblo canario, dices. No, 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 no. Hablo de asamblea. Además ahora era el partido de Lanzarote, de Ati, de Los Reños. Hablo de una multitud de partidos que era difícil aquello de cohesionar, ¿no? Entonces, hoy día yo creo que... Bueno, hay ya condiciones para que efectivamente y debería serse además, se modificara la ley y ir a un sistema el más justo posible y por otra parte ya con esto concluyo yo creo que además las leyes electorales deberían ser las más parecidas unas a las otras que no tiene mucho sentido que una ley electoral de Murcia sea radicalmente distinta a una, pues qué sé yo, de Cataluña o de... o de Ciudad... o de Castilla... La Mancha. La Mancha o de Andalucía. Por lo tanto, a mí me parece que esta es una cuestión que hay que abordar y que hay que hacerlo con tranquilidad y con... y sin trampa, es decir, de una manera bastante clara y además lo que decía antes Miguel Jorge yo creo que tendría que ser lo suficientemente flexible porque esta ley electoral y las normas que nos hemos dado fue en un momento concreto donde esta autonomía tenía poco más de un millón de habitantes y hoy pasa de los dos millones de habitantes y eso también hay que considerarlo porque esto es, en fin, es dinámico y con el paso del tiempo pues, bueno, las cosas tienen que reformarse es obvio, ¿no? Pasan en todos los órdenes de la vida y también en la política. Bien, don Pedro... Vamos a ver, yo creo que hay que enmarcar que la ley electoral es bastante trascendente para el... ¿Moy de alguien? No, no, soy yo. Cosas del mismo. El modo, el modo, el modo, el modo de hacer que estoy... ¿Qué es con el modo? Ah, bueno, eso lo cortamos. Eso. No, no lo cortamos porque está bien. Continúa. Es evidente, es evidente que un invitado se dejó el modo abierto cuando... Sí, porque no lo dijeron al principio y yo no estaba contemplado. No, simplemente, yo creo que la ley electoral es una ley muy trascendente. En el tema de Canarias que se adoptó la decisión tan radical que se adoptó al principio, porque veníamos de la situación que veníamos de la dictadura franquista, yo creo que ya se ha evolucionado bastante. Antes en el vídeo decía Jerónimo Saavedra si todavía no hemos sido capaces de superar las desconfianzas mutuas por la autonomía fracasada. Entonces, ahora hay que ir hacia una ley que sea mucho más ajustada a una representación democrática más estándar, respetando las islas periféricas que son más pequeñas, pero, digamos, sobrerepresentando un poco y por ahí están infrarrepresentados de una manera brutal las dos islas grandes. Yo creo que eso es fundamental. Hay que hacerlo por la vía que se pueda. La ley electoral ha sido siempre más conflictiva que el propio estatuto de autonomía. ya hemos visto que hasta le han puesto un tope más alto para poderla modificar que el propio estatuto de autonomía. Entonces, tenemos que ver cómo salimos adelante. No lo hemos podido hacer. Nosotros hemos planteado porque creemos que puede haber condiciones ahora una ley de mínimos. En esa ley de mínimos simplemente se modifican los topes electorales por islas y a nivel de archipiélago que teóricamente es una cosa que no perjudica a nadie. Yo soy de la opinión en contra de lo que planteaba antes de Arcadio y en favor de lo que decía HD que si conseguimos modificar ese mínimo surgirán otras alternativas que como ahora podrán pensarán que pueden salir se presentarán y tendrán sus votos con lo cual lo que conseguimos es que haya una mayor representación entre los votantes y sus representantes. Y en estos momentos en los que la política está tan tremendamente denostada yo creo que hay que potenciar todo lo posible que la población en general se sienta representada por sus representantes por los diputados. Bueno, bien muchas gracias a todos nuestros consultorios por hoy y a ustedes como una vez más decirles y desearles que esta mesa les haya abierto un poco su opinión para que ustedes tengan su propia opinión de lo aquí debatido. Y decirles muchas gracias a todos tanto a los que nos ven por online tanto a los que nos ven en TTT en Gran Canaria como al resto de la FM 94.8 Sin más despedimos hasta el próximo programa que ya traeremos un nuevo tema con nuevos contactos para hablar de nuevos temas. A todos ustedes muy buenas noches Gran Canaria Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.